El presidente Duque afirma que empresas que no cumplan con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento se verán obligados a suspender sus actividades. Este no es un proceso automático, que este ha sido un proceso que lleva días de trabajo, de análisis, de adaptación y donde hay unos compromisos también de las instituciones gremiales en este sector para difundirlo en el marco de todas las empresas y que las empresas deberán ajustarse a esos protocolos claros y que quien no los cumpla tendrá que suspender sus actividades. Presidente Iván Duque da balance de nuevos casos de COVID-19 en el país. A la fecha de hoy, Colombia registra 4,149 casos. Tenemos 804 recuperados. Tenemos 454 personas en hospitalización. Tenemos 108 en unidades de cuidado intensivo. Tenemos atendidos en casa 3,499 y se han descartado en este momento 64,279 personas que han sido sometidas a prueba. Y desafortunadamente hemos registrado a la fecha 196 fallecidos. Para esa familia siempre nuestra voz de respaldo, nuestras oraciones y nuestra solidaridad por la pérdida de sus seres queridos. Estamos con ustedes. Estos son los protocolos para el desarrollo de la actividad física, la recreación, el deporte y la salud. Una nueva medida empezará a regir desde el próximo 27 de abril en pro de la salud física y mental de los colombianos. Se trata de la autorización para practicar deporte y actividad física al aire libre, pero con restricciones específicas. Está permitido caminar, trotar, correr, montar en bicicleta y cualquier tipo de actividad física individual. La práctica de actividad física será permitida en un radio de un kilómetro del lugar de residencia. El horario permitido es de 5 a 8 de la mañana. No se permite el uso de parques biosaludables, parques infantiles y canchas. La realización de actividad física en grupo y la salida de los mayores de 70 años quienes permanecerán en sus hogares. Ser activos durante la pandemia del COVID-19 es un reto para todos. Te invitamos a ser responsable y a estar comprometido con tu salud y la salud de todos. Estos son los protocolos de seguridad para hacer uso del transporte público durante el aislamiento preventivo obligatorio a partir del 27 de abril. Solo pueden movilizarse las personas que contemplan las excepciones por el decreto 531 de 2020. Los sistemas de transporte masivo no deben exceder la capacidad de ocupante. Solo se permite hasta el 35%. Para los pasajeros en sistemas masivos y buses debe existir una distancia mínima de un metro al interior del vehículo y fuera de él de dos metros. Al igual que en otros tipos de transporte y además usar tapabocas. Para todos los conductores siempre deben lavarse las manos al finalizar la operación y al finalizar la jornada asear el vehículo con agua y jabón. Para los conductores de equipo de carga evitar el contacto con otras personas, usar tapabocas y guantes de trabajo y llevar los documentos de la mercancía en bolsa plástica transparente. Para conductores de taxi, transporte especial, mixto intermunicipal, de pasajeros por tren o cable. En buses no compartir la entrada al conductor con los pasajeros, evitar contacto con otras personas y usar tapabocas y guantes todo el tiempo. Recibir los pagos en efectivo y se aplica en bolsa plástica transparente. Para todos los conductores al iniciar la operación, abrir las puertas del vehículo y ventilarlo antes de empezar cada servicio. Retirar del vehículo elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes. Asear el vehículo con agua y jabón. Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la cabina siguiendo los protocolos. El personal del servicio de transporte de carga fluvial debe hacer seguimiento del estado de salud del personal. Mantener condiciones de aseo óptimas de lavar casa. Desinfectar los salvavidas y demás elementos. Mantener el distanciamiento social y usar elementos de protección individual. Recomendaciones generales que pueden tener tanto usuarios como conductores al llegar a casa. Quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. Evitar el contacto cercano en todo momento. Verificar las condiciones de aseo de la habitación. Retirar el overall o ropa de trabajo antes de ingresar a la habitación. Y mantenerla separada de prendas personales o familiares. Y apenas ingrese a la habitación, bañarse con abundante agua y jabón. Presidente Duque reitera que no se reactivará el torneo colombiano de fútbol. Claramente nosotros no estamos pensando en abrir el torneo de fútbol. Ni siquiera puerta cerrada por las distintas consideraciones que hemos evaluado. Pero la más importante, pensando en la vida y en la salud también de nuestros futbolistas, de nuestros deportistas. Así avanzan los programas sociales que adelanta el gobierno del presidente Iván Duque para enfrentar la pandemia del coronavirus. Así avanzan las medidas sociales y de alimentación que implementa el gobierno del presidente Iván Duque para enfrentar la pandemia del coronavirus. Hemos logrado llegar con incentivos económicos directos a más de 2.570.000 familias, alcanzando el 96% de la meta. Jóvenes en acción. Se han beneficiado más de 274.000 jóvenes, llegando al 99% de la meta. Devolución del IVA. Más de 830.000 abonos se han entregado a hogares vulnerables entre familias en acción y adultos mayores, logrando un avance del 84% de la meta final. Es muy buena la devolución del IVA porque nosotros podemos invertir ese recurso en cosas que necesitan nuestros niños. Entonces me parece muy buena esa opción. Colombia Mayor. En abril, más de 1.460.000 adultos mayores han recibido su pago anticipado de 160.000 pesos de subsidio. Ingreso Solidario. Más de 1.140.000 familias recibieron 160.000 pesos a través del giro Solidario. La meta es alcanzar 3 millones de hogares. Este aporte al que él está haciendo, pues voy a suplir algunas necesidades de mi familia. Primera infancia. Más de 1.100.000 paquetes alimenticios reforzados se han entregado a familias de niños y niñas entre 0 y 5 años del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, alcanzando el 100% de la meta. Programa de Alimentación Escolar. Con el apoyo de las Secretarías de Educación se ha logrado llegar a más de 3.180.000 estudiantes. La meta es alcanzar los 6.200.000 estudiantes. La meta es alcanzar los 6.200.000 estudiantes.